¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el canal Un vídeo muy pero que muy guapo, segunda parte de Elegiendo, por así decirlo, comentando ¿Cuál es? Bajo mi punto de vista, con el operador que debéis comenzar a jugar en Rainbow Six Principalmente, si me ocurrió hacer este vídeo ya hace unas semanas, tuviste la primera parte Bueno, son dos vídeos, tuviste el primer vídeo, en este caso de los 10 primeros defensores Con cual me quedaba ya público en el canal Y bueno, como me gustó, como quedó y os gustó a muchos de vosotros Aquí tenéis la segunda parte de Elegiendo, mejor dicho, diciendo cuál es el mejor operador para comenzar a jugar Rainbow Six Y bueno, muchos de vosotros me dijisteis, Pablo, ¿y por qué no mencionas tampoco a... ¿Por qué mencionas a... o por qué podrías mencionar perfectamente a Back, Black Bear, Capitao, Ivana, toda esta gente? Principalmente quiero hacerlo con los 10 primeros atacantes, en este caso, que hay dentro del juego Porque cuando tú comienzas a jugar, son los más baratos y los más fáciles de conducir No, de conseguir, perdón Entonces, como son los más fáciles de conseguir, pues por eso hago esta guía, entre comillas De, en este caso, aconsejando entre estos 10 primeros operadores Que os va a tocar compraros todos Pero cuál es el primero que, en este caso, os debéis comprar Así que, amigos y amigas, no me entretengo mucho más Like, suscripción, se agradece muchísimo conducir bien y tranquilo Eh... a todos los sitios, amigos, no sé ni lo que estoy diciendo Ya, like, suscripción, se agradece Y, como digo, si queréis ver la primera parte, estará saliendo ahora mismo en pantalla Vamos a jugar un Outlanket Y os voy a comentar cuál es de estos 10 personajes el mejor Para comenzar a jugar Rainbow Six Vamos allá Muy buenas, gente, pues ya estaría por aquí A ver, el personaje que he decidido, en este caso, aconsejaros para que os compréis primero Efectivamente, amigos y amigas Es Twitch, de los 10 operadores atacantes que hay como primeros operadores en Rainbow Six Me parece que es el mejor La llevo, en este caso, con su F2 Con mira 1.5, reductor de fogonazo y empuñadura vertical También llevo la P9 con freno de boca Lógicamente, su habilidad Y la llevo con Claymore, ¿vale? Lleva humos, pero yo la llevo con Claymore Ahora que están buffeadas las Claymore Pues tenemos dos en vez de una La verdad, pero bueno ¿Por qué he decidido tomar la decisión de aconsejaros a Twitch? Y no aconsejaros un personaje, entre comillas, más fácil Como puede ser As, como puede ser Thermite, como puede ser Thatcher En general, porque realmente No hay personaje de los 10 Que merezca tanto la pena a día de hoy como es Twitch ¿Me explico? A día de hoy Twitch en Rainbow Six es un operador muy, pero muy importante dentro de este juego ¿Vale? Es muy, pero que muy importante ¿Por qué? Porque tengo una cantidad de utilidad Una cantidad de información que te puede aportar este operador Que no te la da ningún otro Básicamente hace unos meses le hicieron un buffeo de que ahora los drones de Twitch Los drones electrochoque de Twitch pueden saltar Y aparte se le añadía en la fase de preparación, como bien estáis viendo Un drone normal y corriente Antes de todo quería deciros de que Twitch a día de hoy es un support ¿Vale? No es para ir estar frageando todo el rato Sí que es cierto que es un operador con el cual puedes fragear y todo esto Porque la F2 de Twitch es una completa barbaridad Pero sí que es cierto que es un operador más para dar información Que para estar corriendo por el mapa e intentando matar a todo el mundo ¿No? Pero sobre todo lo más importante El drone de preparación Los dos drones de electrochoque ¿Cómo se utilizan? Bueno, pues se utilizan de la siguiente manera ¿Vale? El drone de preparación Ya lo sabéis Tipo Este tipo de drones Tanto los dos drones de Twitch Lógicamente no es para que vayáis suicidándolos ni nada por el estilo Simplemente que vayáis holdeando y ya está Voy a entrar a la graja, ¿eh? Porque no hay nadie en la graja, ¿eh? No hay nadie en la graja, ¿eh? ¿Ahora está eso? ¿Ahora todo esto? Vamos a frenar el drone ¿Por qué no? Vale, lo tengo dentro del mundo Como tocada, ¿eh? No se puede estar tocada Vale Muero, ¿eh? Muero Sí Muero He troleado, ¿eh? Definitivamente he troleado, la verdad No debería haber pusheado yo creo ¿Dónde está ganada? Está pusheado Ay, qué mala suerte Buena Bueno, hemos ganado esto y milagro Eh... Hemos ganado esto y maldito milagro Es que me acabo de levantar, chavales Y estoy un poco pajarito, la verdad Eh... Se me tiene que notar la cara y todo esto, ¿no? A ver, eh... Los drones de Twitch, ¿cómo se utilizan? Bueno, se utilizan de la siguiente manera La habilidad de Twitch principalmente ¿Vale? Esto quiero dejarlo claro Eh... La habilidad de Twitch se utiliza lo primero que todo Para romper utilidad defensora, ¿vale? Y también se utiliza para lo siguiente Can you... Can you give me Twitch, please? ¿Me dejará Twitch este señor? Thank you Thank you, mate Eh... Y también para lo siguiente Lógicamente Yo prefiero Eh... También muchas veces Con los drones de Twitch Eh... Utilizarlos para distraer A los defensores Que tengan que romper mi drone Porque para la gente que no lo sepa La habilidad de Twitch funciona de tal manera De que es un drone electrochoque Que en este caso dispara Unos rayos eléctricos Entre comillas Que quitan daño ¿Vale? Quitan daño Que principalmente no está hecho Para ir y... 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 Y matar a los defensores Sabes, nunca vas a matar Eh... O la gran mayoría de veces Nunca vas a matar con el drone de Twitch Eh... A un defensor Eso es muy 2001 ¿Vale? Pero sí que es... Sí que es cierto Que como quita vida Lógicamente lo puedes utilizar Para distraer No es la... La función principal La función principal de esto Es en este caso Romper utilidad defensora No lo tenéis que utilizar Para otra cosa más Simplemente romper Utilidad defensora Y luego Si queréis aprovechar Para ayudar De otra manera diferente A vuestro equipo O para ayudaros A vosotros mismos Lo podéis usar también Para distraer En este caso A los defensores Pegándole Un rayo ¿Vale? Que el pago Se tenga que girar Porque lógicamente Va a tener que romper el drone Y lógicamente En ese momento Pues tú Lo puedas matar A tus compañeros ¿No? Entonces Se utilizan los dos drones En este caso De Twitch Para ese tipo de cosas ¿No? Eh... Así que nada Vamos a ver Que podemos hacer Me gustaría romper Un poco de utilidad Para que veáis Por cierto No tiene alcance ¿Vale? Esto tiene Alcance infinito Por así decirlo Tipo no No tiene alcance Como tal No quiero que me rompa el drone Este señor Vale, perfecto Vale, tenemos una persona en garaje Tenemos una persona en garaje ¿No te doy drone? ¿En serio? ¿No te doy drone? Sí, sí Si te doy drone Vale, vale, vale Me gusta Bien, mis compañeros Aquí Hay una de las escaleras Ok Perfecto ¿Ahora cómo está esto? Vale, lo tengo Lo tengo el pago aquí Ok Bueno Se lo ha cargado Se lo ha cargado Vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a entrar Vale, entramos Vamos a utilizar el drone Vale 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 Eso es Vale Y ya está, ¿no? ¿Qué onda hecha? Como tal Vale Es un personaje Sobre todo, chavales Que Tenéis que tener en cuenta Que no es fragger, ¿vale? Este operador No es fragger Como tal, ¿vale? Lo podéis utilizar para fraggar Pero principalmente No está hecho para eso, ¿vale? ¿Que lo podéis utilizar Para fraggar? Por supuesto Tiene un arma que es increíble Como es la F2 de Twitch Que es como una Zamas Pero en automático Todo el rato Es un arma muy buena Tiene un arma muy buena Y aparte la movilidad De este personaje Te lo permite ¿Vale? Pero Primero Tenéis que tocar los huevos Con los drones ¿Vale? A día de hoy Twitch Es tan buen personaje Por el hecho de que Te proporciona Tanta información Y a su vez Puedes romper Utilidad defensora Que eso a día de hoy Con esta facilidad No te lo proporciona Ningún otra gente Por eso Os lo recomiendo Para que lo compréis Como primer operador Para empezar a este juego ¿Sabéis? Este pavo Me ha quitado El maldito La maldita Twitch No entiendo el por qué Pero vamos a dejársela Una ronda Pero bueno ¿Habéis visto la habilidad? ¿Habéis visto cómo funciona? Os he dicho ya ¿Qué es lo que tenéis que hacer? ¿Y qué es lo que no tenéis que hacer? Lo que no tenéis que hacer ¿Vale? Lo que no tenéis que hacer nunca Es directamente ir Y... Ir a matar a defensores Ir a tocar a los defensores A tocar los huevos Con el drone Sin ningún tipo de sentido Y sin ningún fin De simplemente tocar los cojones A un defensor Que le vas a quitar 5 de vida Eso no tiene ningún tipo de sentido ¿Vale? El sentido de esta habilidad Está En romper utilidad defensora En tocar los huevos A los defensores Que se tengan que mover Y tus compañeros En este caso Los puedan matar Y Sobre todo Coger información Con los drones Que tenemos Amigos y amigas Es el personaje Que más drones Tiene en el juego Estamos hablando De que tiene dos drones De su habilidad Y un drone En la fase de preparación Que puede utilizar En toda la ronda Eso No lo tiene ningún otro personaje En el juego Y esa información De más Que te puede proporcionar Ahí este operador No te la da Ningún otro en el juego ¿Entendéis? Por eso para mí Este personaje es tan importante Entre comillas El armamento Es fácil de usar Aunque sí que es cierto Que la F2 de Twitch Pues sí que es cierto Que se mueve un poco Es un arma que tiene retroceso Es un arma que tiene retroceso A ver este señor Vamos a ver Bueno Eso es la verdad Me voy a ir con la Twitch ¿Vale? Me voy a ir con la Twitch Ahora mismo Lo que está haciendo la Twitch Es buena idea Y mala idea En verdad no sé Lo que estoy haciendo Simplemente le estoy Tirando mierda Por tirársela ¿No? Pero Vale Vamos a posear con ella Hay que ver Cuidado con esa cabina Porque tiene escopeta ¿Vale? Hay gente arribando ¿Te matas? ¿Te matas? Vale Vale Vale, bueno Pues nada Vamos para abajo Tira para abajo Ahora la trampilla Voy a ir A llamar a este imbécil Dame un segundo Vamos un segundo ¿Vale? Vamos a ver si podemos Ver a esta Bueno amigos A ver si la Twitch Flaguea a alguien Nos quedamos En un 3 para 3 Va Vale Nos bajamos Rápido Vamos a ver si podemos Abrir La zona de cocina Buena Buena flagueada Vale Vamos a abrir bar Tenemos tiempo Tenemos tiempo Vale Aguanta Bro La Twitch Lo está jugando bien Está flagueando Vale Vamos a tirar Vamos a dronear Esto Vale Tenemos un pavo Voy a flaguear No me voy a hacer 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 juntos y son de timbolo y son de fútbol de fusión de fusión los amigos pues se arrojuntó por dios hay la madre que me parió no puede usarla la estatua no me lo puedo creer no me lo puedo creer pues nada de señor nada de mucho más que explicar sólo es un operador muy completo es un operador que tiene es un operador que tiene un argumento increíble aquí lo he visto es un operador que tiene una habilidad increíble pero sobre todo está hecho para gente que como digo juegue tranquila juegue calmada y sobre todo juegue con cabeza no podéis ir y lo primero que hacer es ir y suicidar los drones eso no tiene ningún tipo de sentido eso es otra vale hay visto a gente jugando con tweets y muriendo con todos con todos sus drones tiene tres pues muriendo con todos sus drones en los primeros 15 segundos de ronda eso es ser imbécil vale eso no es eso es hacer una estupidez vale para eso no te pilles el personaje si te pillas a tweets es para coger información para romper utilidad defensora y para tocar los juegos a los defensores perfectamente para que en este caso tu equipo los pueda matar más fácilmente es simplemente eso podéis aprovechar que el láser de tweets de los drones es infinito no tiene no tiene un mínimo de alcance podéis podéis romper utilidad defensora desde cualquier sitio del mapa es increíble quiero decir más de lo mismo con los defensores queréis tocar los juegos a los defensores para que os miren a vuestro drone y no miren a vuestro colega le podéis meter en el rayo desde la otra punta del mapa si crees quiero decir es un personaje muy completo es un operador muy completo podría haber dicho una asos podría haber dicho un zacher parece que a día de hoy no son personajes tan fuertes sabéis no son personajes que se utilicen tanto no son personajes que tú digas pablo dios sabes tipo joder no sé qué zacher se van a en todas las partidas sas no se utiliza ya a día de hoy en que quieres que te diga tío prefiero que utilices un operador que a día de hoy si es que se utiliza que lógicamente tiene un poco más de dificultad que una as que un zermite que un zacher pero tío yo prefiero yo prefiero que utilices este operador antes que un zacher que no lo vas a utilizar en cualquier yo prefiero que tú este personaje lo me inés antes que un zacher que no lo vas a probar ni en una urbanker no tiene ningún tipo de sentido igual de lo mismo que una as una as para que digo para que quieren meñar una as no tiene ningún tipo de sentido es un operador que a día de hoy no se utiliza que muchos otros están por encima de ella y bueno no hay más sabéis que bueno no hay más el banditrick caminos que os lo dije ya que el banditrick con esto y voy a estar bastante bien hay que hay que ver cuidado con esto vale mientras que el drone se vaya para allá no hay problema el drone no puede venir al bandito eso es vale el enemigo ha encontrado una bomba ya sabes lo que hay que hacer vale no puedes abrir vale 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 Zafra Vale 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 Aguanta aquí, bro Está en construcción Vale Por la ventana Vale Está ahora mismo en la ventana Vale ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Nice! ¡Gente! Espero que os haya gustado el vídeo Un vídeo muy sencillito, un vídeo explicando Más o menos Entre cuáles, en este caso Son los mejores operadores para comenzar A jugar Remus X Yo prefiero que en este caso elijáis Twitch Por supuesto, es un operador Que está muy bien en todos los sentidos Y la verdad que creo que es un operador Que para manejar y para empezar a jugar Lógicamente está muy, pero que muy bien Así que amigos, amigas, espero que os haya gustado este vídeo Un like, suscripción, se agradece muchísimo Y nos vemos en la próxima Chao, chao